Si bien la evaluación parcial en la Comisión de Agricultura es que el trabajo hecho hasta ahora se está reflejando en la conformación de una buena ley apícola, garantizar el concepto de carga de colmenas por zona es una de las prioridades de los senadores que votaron nuevas definiciones en la redacción del proyecto. Una que deberá esperar es el título cuarto sobre desarrollo sustentable, movimiento de colmenas y similares, ya que al relacionarse con los lugares, generó dudas por la denominación de origen, acordándose que exponga sobre el punto INAPI y la académica e investigadora Gloria Montenegro que ha asesorado a la Comisión en este proyecto. Como se hace referencia aquí a la ley del INAPI, pero sería bueno preguntarle a ellos también cómo les parece que quede bien redactado el texto. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Ojalá que puedan exponer su opinión, aunque sea un ratito ambos, COSINAPI y la profesora nuevamente. Las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad Pública se aprestan a votar las indicaciones sobre el comparado de las modificaciones al control de armas tras recibir la exposición de interior con la orientación de las mismas. Mientras el Ministerio Público evaluó positivamente el anticipo, el profesor Jean-Pierre Matus encontró varios detalles que podrían comenzar a dilucidarse desde el próximo martes, donde las definiciones sobre los tipos penales consentan la atención de los senadores. El armamento de la Policía de Investigaciones se militariza y yo creo que tenemos suficientes fuerzas militares y aparte de las armas que dispone Carabineros para el cumplimiento, como explicaron la vez anterior, de las funciones de vigilancia de frontera, nos parece ser razonable que tengamos otra fuerza armada militarmente. Tal como lo habían hecho los directivos responsables de Banco Estado, esta vez la Comisión de Economía recibió a los trabajadores de la entidad, quienes relataron cómo les ha afectado la pandemia y el reciente episodio de ataque informático. Los funcionarios indicaron que deben cargar con responsabilidades que no les competen frente a una población ya tensa desde el estallido social y que descarga su molestia con ellos ahora tras un largo confinamiento. La directiva nacional del sindicato también deslizó que se deben mejorar los canales internos de comunicación ante crisis de las cuales solo se enteran por la prensa. Es súper injusto que recaiga en los trabajadores la responsabilidad de lo que muchas veces tiene que ver con algunas deficiencias en las políticas o en la conducción de las empresas, en este caso del banco, y sobre todo por situaciones externas como las que he descrito. No teníamos mesón de atención cliente, no podíamos revalidar o remitir plástico, no podíamos dar crédito, no podíamos ver mercados de capitales u otras inversiones, no podíamos tramitar un crédito hipotecario. Ese tipo de sistemas que estaban en el suelo hoy día están levantándose paulatinamente. Creo que ustedes, en cuanto a senadores de la República, con un alto nivel de conexiones, pueden tener incluso mejor información que nosotros como trabajadores de la gravedad del ataque cibernético que afectó a Banco Estado. Luego de llegar desde la Comisión de Seguridad Pública a la ley Juan Barros, que modifica el Código Penal sobre el delito de incendio, comenzó a verse en Constitución. La instancia, además de recibir académicos de las universidades de Chile, Católica y Diego Portales, recibió un informe de la Fiscalía Nacional que dejó en evidencia la marginal tasa de condenados por estos delitos en la actualidad. Merced, dijo el ente persecutor, en parte a los estándares probatorios y las dificultades de investigación. Los tipos de términos son bastante negativos. El porcentaje posterior es sobre seguimiento definitivo y sentencias condenatorias, como pueden ver, es un número bastante reducido, 1,8% de los ingresos. Las evaluaciones corresponden en los últimos cinco años, siendo la eucanía seguida por Valparaíso y Bío Bío, las zonas con mayor número de casos de ataques de este tipo. El mecanismo de análisis, votación y adecuación penal para estos hechos será fijado en una próxima sesión.